Estamos a día 19 y 17 horas. Lo dejamos en Louisville, en una casa medio random. Estamos en una casa medio de la nada. Nuestra base está por acá, es una de estas casas, no sé cuál. Así que deberíamos volver a esta casa, dejar las cositas que tengo encima y empezar a preparar la base. El plan de hoy sería empezar a establecer la base acá en Louisville. Seguimos teniendo agua corriente y luz. Estamos teniendo mucha suerte en ese aspecto. Arrancamos la vuelta a casa. Este bate es una brutalidad este bate, boludo. Hizo una brota de este bate. El 90% de los golpes son un one shot. Lo que hace el juego un poco fácil. No te voy a mentir. Yo, pará, yo estoy volviendo, pero está mal que esté volviendo. A ver, está bien que esté despejando el camino. Pero yo había dejado mi auto arriba. Tengo que volver al bus, porque yo había dejado el bus y había dejado el bus enganchado a un auto. Ahí dejé mi bonde, ese es mi bonde. Creo que lo dejé prendido, de hecho. Porque en la desesperación de que me estaban rodeando los zombies, Sí, creo que lo dejé prendido el bonde. Esta arma pega mucho, pero se gasta rápido. Va, no sé si es que se gasta rápido, como la estoy usando con muchos zombies, se me está gastando rápido. Pero la agarré full vida y ya está por menos la mitad. Ok. Este bosque acá me cago un poco. A lo mejor los puedo intentar perder y listo. Bastante fácil este juego, cuando tenés una buena arma, ¿no? Esto lo dejé prendido, ¿no? No tiene mucha potencia el bonde este, ¿no? Fuck. Voy a tener que dejar el auto y llevarlo a dos viajes separados. Voy a desenganchar el auto este, porque no lo puede mover el bonde. Llevo el momento que todos temíamos. Se me rompió el bate. Lo voy a reparar el bate, sí, ¿eh? Tengo un montón de pegamento, qué sé yo. Voy a sacar esto. Y dejo el auto y después lo vengo a buscar. Ahí va, ahora sí. Es increíble, Alacant. Helicóptero, helicóptero, helicóptero. No, 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 no. Corre, 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 corre. Voy a ir a un helicóptero. Voy a ir a un helicóptero. Tengo mucho miedo. Que no me cague a tiros, por favor, por favor, por favor. Corre, 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 corre. No me mates, por favor. Creo que me estoy cubriendo la gasa. Creo que se está yendo. Y no me dio. De pedo, no me dio. Me quería esconder, pero no podía entrar a mi casa porque estaba llena de zombies. Me quería meter una casa acá y no la podía abrir. Estaba llena de zombies. Es como, uy, la puta madre. Me puse re nervioso, pero se fue. No sé cómo no me cagué muriendo. Creo que me cubrí con la casa porque el helicóptero venía de acá y yo me puse acá. Entonces creo que sirve como cobertura la casa. Creo. No sé cómo funciona, pero me salvé de pedo. Me salvé. Pasó un helicóptero y nos cagó a tiros. No me dio. Pero tengo miedo. Encima, claro, ahora el movimiento de zombies que va a haber hacia mi casa va a ser tremendo. No tengo mucho sueño. Estaba corriendo, así que voy a estar cansado. Voy a tener que descansar. No tengo café o algo. Voy a tener que descansar un poco en alguna casa de estas. Tengo miedo. Es cuando me sonaba la alarma. Oh, boys. Toma, a ver si me llena de zombies. Los voy a perder porque estoy muy cansado. Sí, voy a intentar meterme en alguna casa sin que me vean los zombies. Estoy muy cansado. Me gustaría no pelear. Encontrar una casa que esté despejada en Luisville. Después un helicóptero. ¿Cuánto son? La cantidad despejable, no lo sé. De última puedo dormir acá. No es el mejor lugar del mundo, pero... Ok. A ver, no es que esté despejado. Si agarro esto y lo pongo acá. Lo pongo acá para tapar. Por lo menos tapar la escalera. Nada, voy a dormir ya de una. Ya, voy a dormir. Oh, shit. ¿Esta es mi casa? No, no. Sí, esta es mi casa. Y me gustaría tablonar acá atrás. Acá y acá. Y acá. Ya dejar tablonado para tener una base relativamente segura mientras exploramos Luisville. Ok, parece que está despejada la casa. Me voy a fijar acá por las dudas. Porque por acá voy a venir a atalar árboles. Tengo hacha, tengo martillo, tengo destornillador. Así que voy a empezar ya mismo. Si puedo usar todo este día entero para tablonar. Voy a hacer una hoguera para quemar los cadáveres. ¿Y esta gente? No me rompan la puerta, por favor. ¡Pará, pará, pará, pará! ¿Y esta gente de dónde salió? Si no había nadie recién. ¿Y esta gente? Ah, bueno, eso yo. ¿Los perdí? Obvio que los perdí porque soy un excelente videojugador. Bueno, creo que quedó relativamente despejado. Voy a hacer una hoguera rápidamente. Voy a todos los cadáveres ponerlos arriba de la hoguera. Le voy a sacar toda la ropa, la voy a rasgar en telas. Así tengo para hacer muros y voy a talar. Y voy a hacer muros y voy a tablonar esta casa. Ok. Este lado ya está tablonado. Ahora hay que hacer lo mismo del otro lado. Uf, fuck. ¡No! No, 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 no. No es momento. No, no es momento para nada. Esto podría ser un problema. Sí, otra vez pasa que esta vez estoy con esfuerzo extremadamente alto. Es que ni siquiera puedo, no puedo correr, no puedo hacer nada, no puedo pelear, eh. Esto es un problemón. No sé qué habrán escuchado, si me habrán escuchado talar o qué. Los que me están haciendo los perdí. Me queda este acá. Y después los que sea que estén en la puerta de mi base. ¿Qué tiene eso en la cara? ¿Tiene una máscara de gas ese chabón? Bueno, bastante aesthetic, la verdad. Ahí va, viene, viene. ¡La puta que me parió! ¿Está más calmado esto ahora? Tengo miedo, boludo. Mi casa está rodeadísima de zombies. Está bastante lento este machete, pego. ¿Cuántos zombies llegó? 956. Ah, andamos cerca de los mil zombies, mira. Bien, dejamos el rayito atrás. Acá dejamos el rayito ahí. Así que la zona de atrás de la casa ya está tranquilita. Faltaría acá adelante. Que es donde estaba toda la zombiada, padre. Y tengo la puerta esta, que no es la más segura del mundo. Casi que la podría tirar los golpes. Me faltaría poner dos acá. Esta puerta la voy a dejar mientras esté entera. Qué sé yo, me sirve. No es la puerta más segura del mundo, la verdad, pero... Es una puerta, qué sé yo. Ok, estamos relativamente seguros. ¿Por qué relativamente por esta puerta? Si esta puerta no estuviese, estaría seguro, seguro. Pero esa puerta se rompe muy fácil, eh. Un par de zombies te la tiran. Lo que voy a hacer ahora es organizar mi loot. Perdón por el... Por el caramelo. Debo estar así en un quilombo. Voy a tomar aguita. Voy a... Sí, me toca organizar el loot. Tocaría plantar. Así. Uno por acá. Me quedan... Ah, me queda una banda todavía. Yo creo que con eso estamos bien. Voy a empaquetar el resto. Llenar y llenar. Estoy cagando de hambre. Y voy a... Agua. Y estas patatas las voy a dejar que se ríen con la lluvia, eh. Si veo que no llueve muchos días y lo tengo que regar, yo lo riego. Pero voy a dejar que lo ríe la lluvia esto. Voy a guardar estas cosas. Y ya tenemos una base relativamente asentada. Está tablonada. Tiene la puerta... Tiene la puerta barricada, más o menos. Esa puerta está medio rancia ahí. Acá atrás está tablonada. Acá atrás está tablonada. La... Tenemos cultivos. Habría que quemar los cadáveres. Que lo voy a hacer a continuación. Sí, va a haber que buscar un generador. Eh... Y la revista de cómo usar generadores no la encontré. Ahora que lo pienso. Sí, tendría que ir a buscar el generador. Que realmente no es algo que me importe mucho. Porque todavía tengo luz. Voy a empezar a juntar los cadáveres acá. En la... En la hoguera. Voy a traer la hoguera que tengo fuera. Voy a poner la hoguera por acá. Y voy a empezar a quemar los cadáveres que tengo en casa. Prendelo ya de una. Y que vayan quemando esos cadáveres. No sé si había más cadáveres. Puede que no. No, de hecho no hay más cadáveres. Bueno, ya está. Quemamos estos cadáveres. En la... En la noche. Voy a dormir. Una sierra. Y voy a empezar a desmontar muebles y cositas. Porque tengo leído carpintería. Tengo leído el libro de carpintería. Tengo leído el libro de electrónica. Así que vamos a empezar a power levelear un poquito en este video de juego. Voy a desmontar muebles en esta casocha. Ok, vamos a desmontar la tele. Vamos a desmontar el escritorio. Me asustó un poquito. No te voy a enterar. De electrónica subí bastante lento. Tengo 10.8 y esto me va a dar... 2, básicamente. Me llevo el pomo. Y ya subimos... Esto me lo llevo. Y acá... Carpintería volumen 2. No sé si lo tengo o me lo llevo. Ya soy nivel 2 de carpintería. Bien, ahora habría que leer este libro que acabo de encontrar. De hecho, este libro que acabo de encontrar lo voy a leer ahora mismo. Voy a... Es más, lo voy a leer acá. Mirá lo que te digo. Lo leí entero, ¿no? Ahí está. Vamos a seguir desmontando. Bueno, esta casa ya está. De hecho, lo voy a marcar. Me tira esto a nivel... No, me deja cerca. Creo que con esta habitación estamos. Ahí va. Nivel 3 de carpintería. Bien. Sigo teniendo agua potable. Increíble, boludo. Luz. Luz. Hay luz. Se ha ido la luz. 26 días para que se vaya la luz. Y todavía tenemos agua potable. Pero se fue la luz. Comenzar a la búsqueda por un generador. Probablemente el próximo directo nos vayamos a buscar un generador. ¿Cómo están estas cositas? Bien regadas todavía. Hace 72 horas que no las rego, pero están bien regadas. Se la bancan. Podríamos ir terminando el directo, pero antes de terminar, podríamos llegar a los mil zombies matados. Terminamos el directo con mil zombies matados. Ese sería 996. 997. 998. 999. Y usted va a ser. Pum. Mil zombies matados. Va mal, va, va. 26 días sobre 2.000 zombies matados. Arma fuerte de machete. Estás pesando 80, lo que está perfecto. Tenemos una base asentada. Está tablonada. Tengo mis cultivos. Estamos muy, pero que muy bien esta partida. Tenemos un auto. De hecho es un bondi bastante importante. Creo que es un buen momento, gente. ¿Qué opinan? Lo vamos bajando para acá. ¡Suscríbete al canal!